Hola, hoy profundizaremos un poco más acerca del metabolismo de los lípidos. Si bien la digestión de los lípidos puede empezar a nivel de la boca por medio de la lipasa lingual, la mayor parte es digerido en el estómago por la lipasa gástrica. También tenemos el aporte de otros jugos que ayudan con la digestión, como la secretina, la colecistoquinina y los ácidos biliares producidos en el hígado. Los triglicéridos que tomamos con los alimentos liberan los ácidos grasos ayudados por los ácidos biliares. Ellos, a través del epitelio intestinal, van a pasar vía linfática y posteriormente sanguínea a los tejidos para su almacenamiento como grasa o también podría ser que se utilicen para la producción de energía. Entonces, los triglicéridos que tomamos con los alimentos y pasan por el tubo digestivo forman ácidos grasos y moléculas un poco más pequeñas. Estas, a su vez, van a formar kilomicrones, que es una asociación de varias cosas y son moléculas en realidad bastante grande. Y estos triglicéridos pasan a la linfa y luego a la sangre, donde serán transportados hacia distintos tejidos. Por ejemplo, el tejido adiposo, donde se van a depositar cierta cantidad de ellos a manera de reserva. Y luego los triglicéridos remanentes pasan todavía por el hígado. En esta diapositiva vemos algunos detalles de la síntesis de los kilomicrones. Como son moléculas muy grandes constituidas por una parte lipídica y por una parte proteica, pues vemos que en la síntesis de ellos intervienen las dos partes del retículo endoplasmático, tanto rugoso, que sintetiza las apoproteínas, como el iso, que va a sintetizar la parte lipídica que conforma estas moléculas. El acetil-CoA es una molécula central en el metabolismo y vincula el metabolismo de las distintas biomoléculas, proteínas, lípidos y glúcidos. Entonces, el acetil-CoA producido en exceso es utilizado para la síntesis de otras moléculas de acuerdo a las necesidades del organismo, pero cuando hay un exceso calórico, este acetil-CoA va a servir para la producción de distintas moléculas como la acetoacetona, la beta-hidroxibutirato, el acetil-CoA, todos ellos precursores de los llamados cuerpos cetónicos. Esta es una manera de indicar de que hay un exceso calórico. El hígado es ciertamente el órgano más importante de nuestro cuerpo. Hasta aquí vamos entendiendo que por él pasan todas las biomoléculas y a su vez se llevan a cabo las rutas metabólicas más importantes para la producción de los nutrientes y de las sustancias necesarias para mantener el metabolismo. Un exceso de calorías o una mala alimentación, es decir, desbalanceada, producirá lo que vemos en esta imagen, el hígado graso. Ciertamente se puede decir que la mayoría de personas tiene un porcentaje de hígado graso, pero de todas maneras eso no significa que sea saludable. En conclusión, podemos decir que el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos, sin descartar a las proteínas, converge en el acetil-CoA. La degradación de los ácidos grasos llega a acetil-CoA. La degradación de los polisacáridos y glucosa llega a acetil-CoA. Y también la de algunos aminoácidos. Por lo tanto, el acetil-CoA es la molécula central y que va a entrar a una ruta metabólica muy conocida que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa productores de ATP.